Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más y bueno, este video como pueden ver en el título es cómo tener un busto como de cirugía no había como ponerle el título porque quería que fuera algo que ustedes supieran que no tiene nada que ver con cirugías pero que se van a ver, su busto se va a ver bonito y bueno, obviamente se trata de unos brasieres yo tengo dos de esta marca y se las quería compartir con ustedes porque la verdad me fascinaron y bueno, como les decía en el comienzo esto viene siendo unos brasieres que yo me encontré esta página esos vienen siendo unos brasieres que se llaman push-ups yo sé que todas, porque hasta yo los compramos en la VTR Seeker que porque son los mejores y esto y el otro pero esos de aquí, la verdad, me fascinaron porque yo tengo unos de la Victoria's Secret y la verdad se hicieron feos y siento que, o sea, por el precio que yo pagué porque obviamente pagas como unos de 80 a 80 y algo de dólares por un brasier que te levante el busto, que sea de buena calidad sí hay unos que me gustan obviamente pero esta marca en específico me gustó bastante porque no sé, como que el material es demasiado grueso están muy muy bien hechos ya lo lavé una vez y la verdad no le pasó nada y bueno, pues este de aquí viene siendo la cajita en la que vienen porque las órdenas en línea se llaman Up Raw y este y adentro me gustó que como lo envuelven muy bien como que si fuera un regalo viene con papelito color durazno y adentro de aquí vienen los brasieres que ustedes ordenan yo tengo el color piel y también tengo este blanco de aquí que es el que les voy a estar enseñando también viene con este librito de aquí y en la portada como pueden ver está una muchacha con el brasier enseñando como el tipo de forma que ustedes le pueden hacer de que les enseño el brasier como les digo vienen estas cositas de aquí cuando tú lo abres estos brasieres me parece que son la edición del día de San Valentín porque en la parte de adentro traen como unos corazoncitos que se me hicieron súper súper padres miren este es el brasier de aquí como pueden ver están súper padres y tienen esponjita obviamente y aquí atrás no sé si alcancen a apreciar si no alcanzan a apreciar yo de todos modos les voy a poner un close up para que alcancen a ver los corazonitos que tienen aquí y vienen con una bolsita en esa vuelta vienen los tirantes por si ustedes lo quieren usar straple o lo quieren usar con los tirantes y otra cosa que me gustó muchísimo fue esta parte de aquí que creo que no van a alcanzar a ver pero como les digo ahorita les voy a hacer un close up porque esta parte de aquí como pueden ver no sé si alcancen a ver ahí tiene como otras agaraderas chiquitas de los tirantes y esto lo que hace cuando tú te lo pones esto lo puedes quitar miren déjenles enseño viene este así y tiene el otro del otro lado entonces ustedes lo jalan y ustedes lo ponen en el nivel que ustedes quieran para que les como que les apriete a su busto un poquito más y se los junte así que esto me gustó demasiado porque habíamos muchas personas que no somos muy grandes de aquí de lo ancho de aquí o que tenemos a veces los pechos muy separados y cosas así y siento que esa es una idea muy muy padre porque al hacer eso te va a juntar más los pechos y a la vez te lo está levantando así que te van a dar como unos celos como que si fueran de cirugía como les digo y otra cosita que también me gustó muchísimo como les decía el material está súper grueso eso de aquí está muy suavecito se estira bien padre otra cosita que también tiene demasiados colores así que si ustedes no lo quieren en blanco o no lo quieren en color piel lo pueden agarrar en negro en azul cualquier otro color yo voy a agarrar el negro porque pues es el que uno usa más ya tengo estos dos me falta agarrar el negro esta página de aquí también lo que me gustó mucho que viene el antes y el después de cómo se les mira a otras muchachas yo también les voy a poner mi foto aquí al ladito ahorita se las voy a poner del antes y el después de cómo se mira el busto con este tipo de brasier y con un brasier strap regular como les digo chicas yo sé que muchos de ustedes cómo les explico es un poquito raro hablar de este tema obviamente pero yo sé que muchos de ustedes les gustaría que toda su ropa se les mirara bien padre yo sé que hay muchos de ustedes que tampoco no tienen mucho gusto y les gustaría usar una lucita como la que traigo yo y que se les mire bien padre o sea nada descarado porque obviamente a mí tampoco me gustaría nada descarado obviamente pero algo así sencillito y que se les mirara a su busto bien formadito en su lugar y todo y a veces vamos a las tiendas y por no pagar tanto dinero andamos agarrando un brasier que la verdad no nos está sirviendo más que para sostenerlos un poquito y la verdad yo siempre yo siempre he dicho también que es muy bueno invertir en este tipo de cosas porque son cosas que uno lo usa al diario y cosas que nos van a durar muchísimos años yo tengo brasieres que he comprado digamos que en la Ross que me cuesten unos 15-20 dólares y que lo que pasa los meto a lavar y ya se les quitó la varilla o salieron todos así como lleno de bolitas y cosas así compré unos en la Victoria's Secret se los salen más o menos los más baratos como unos 25-30 dólares hay de 50 y también lo que pasó la varilla como que se medio dobló la lavada hizo que lo pongo como en ropa delicada o también lo que noté que decían que eran brasieres de push-ups y no o sea me hacían lo mismo que me hacían los brasieres que grababa en la Ross entonces yo la verdad eso lo que a mí no me gusta yo si voy a comprar algo quiero que la verdad me sirva bien y que haga lo prometido por eso yo quedé súper súper contenta con esta marca como les digo se llama Abra súper contenta chicas ¿por qué? porque hizo lo que decía que iba a hacer yo como les digo yo no les voy a enseñar algo que a mí no me haya servido o que que yo sé que no les va a servir obviamente yo cuando les hablo de algo les enseño algo es porque a mí me gustó porque a mí me sirvió y porque yo lo quiero compartir con ustedes porque sé que es algo que sí les va a servir así que chicas no sé qué otra cosita agregarle aquí pero bueno como les decía aquí les voy a dejar con la foto del antes y después y bueno hermosas pues cualquier otra pregunta que ustedes tengan ya saben déjenmela aquí abajito yo con muchísimo gusto les estaré respondiendo sus preguntas ya si a ustedes les da pena dejar su pregunta aquí abajito ya saben como les digo pasen a mi facebook mándenme un mensaje y yo con muchísimo gusto les voy a responder y no olviden de chequear la cajita de información ahí les voy a dejar el link de la compañía para que ustedes vayan y chequen los vacieres y como les dije también el cupón de descuento bueno espero que les haya servido de algo este videito si les gustó denle deditos arriba no olviden también de compartirlo con sus amigos y familiares bueno pues sin más que decir espero que tengan un lindo día o noche donde quiera que se encuentren les mando un fuerte abrazo y un besote las quiero mucho y las miro en mi próximo video